...alguno, igual que yo, el cual otro mundo... ...por qué sabes agachas la mirada... ...y me pides que sigamos siendo amigos... ...amigos para que maldita sea... ...ahua amigo no puede dolor... ...pero que te ame la vida... ...no vuelen para ser malales... ...mis instintos naturales... ...hay una cosa que yo no te he dicho aún... ...que mis problemas sabes que... ...se llaman boom... ...y solo por eso tu me pides hacerme duro... ...y solo por eso no me pides para sentirme... ...como un poquito más de dolor... ...si no quieres ni decir que he fallado... ...me gusta que también a ti... ...no vuelo a buscar... ...que hay una mierda... ...no vuelo a buscar... ...no vuelo a buscar... ...y me pides que me pides... ...el que te brilla... ...yo comparto... ...el estalea no me puedo... ...y sabe que te abro de corazón... ...yo que te quiero... ...si tú no me quieres... ...te lo robas por el malo a tu decisión... ...yo no era amigo... ...no, yo creí que era... ...de ti pa' junto a ti... Yo no quisiera que si no se ponen leyendo, comprengo, puedo usar la mayoría que me llevo a ciencias. Ayer, yo no te he dicho aún, ya que mi problema sabes que se llama boom. Solo por eso tú me ves para hacerme duro, para sumirme un poquito más duro. Y si tú quieres mí, deciden que he fallado, ahora me corta que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú, te estás haciendo lo que quiero, y tú me vas con un fecho entre tus dedos. Viva, como te digo, viva, yo no voy del italiano, por eso te lo voy a decirle a los juanos. Viva, como te digo, viva, yo no voy del italiano, por eso te lo voy a decirle a los juanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!